DJ Carlos 2021 Generación de Buena Música Generación de Buena Música Los enemigos 50% de los niños No se ven de ni de ella En Coquamá Si los peces van de malo Y con agua En Coquamá 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 ¡Gracias! 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 San Pedro y Guamando y yo Ajata o ese amigo Un pepe de ese amigo Seca cua irongüe Alemano es hacer Norte al lado a viajar Esta pueblo va a cruzada Hasta San Pedro Obviedo, Peta, Yuki Santa, Nime, Ya y Mema Guayay, Bija, Mietema Esta pepea, Jureta Esta, Seguro, Pola Esta, Guajere, Guape Un misagina, Que, Guape Y, Aite, Añan, Yuma Ya se cañe asado Manduara cruzada Curuate, Pe, Ape, Tata Ape, Tu, Gumi, Si, Mi Abilla, E, Bate, Mime Hoy, Mese, Novia, Jujua Guayay, Marangatuba Farraja, Lupi, Guare Marquete, Pe, A, Hace Pasami, Pe, Jume Loreto, Lupi, A, Gupe Ta, Guatine, Ta, Guata Te, Hueca, Tu, Petaja La, Visita, Concepción Ve, Te, Cruce, Liberación Ve, A, Se, A, Tarea Los, E, Dinos Enseñarios A, Se, A, U, Petey Pueblito y masamita Mese, B, A, Jujua Te, B, A, Lajaco Verso y por abajo A, Te, B, A, P, A, Me Todo, Beto, Má Pe, 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 Pe Te, Hermano Un fuerte abrazo Super, Mese Ore, Pe, 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 Pe Familia, Duarte Demamo y Me Y André Gente Cabal Be Los Ne Se año mide maicones La nena se ve juguero Si ella se me recuerdo De yo bajase el nivel La veja y miro ya ve A esto siembra que cuero Mi único compañero O puede ser, déjame Mi naimo hay gozade Ni ande yo y jura pensado Diez años sacrificado Ya ve, coño, mi verdad Ya y coporata ya ve Eres José ni otro lado Lo que el amor va pagado No funciona y va a ser Los queridos Música La nena se ve juguero La nena se ve juguero La nena se ve juguero Y la nena se ve juguero Este diálogo se coge Decidido totalmente Por su bella y corangüen Detajen de manase Música Se compensaba hoy Da se gusta y la problema Se la haja y juye te va Da hipota y voy a sufrir Te barayes y di Este diálogo que ya y cheta Tu y esa haja la problema Da hipota y voy a sufrir Música Da y ten de manase Ya de comando fracasos Da y cosella peleado de mi deseo temer se la hace corazón mí no aguanta y menos precios me parezca y con el boaja y treman de gris